Bienvenidos amigos, esta es una nueva entrega informativa de C24 Noticias. Acá en el Centro Internacional de Noticias en Centroamérica, estamos preparados para presentarles las informaciones más importantes de la región y del mundo a esta hora. Y precisamente vamos a conocer cómo está la tercera jornada de protestas, manifestaciones y de paro sindical convocado por los gremios y los sindicatos en Costa Rica en rechazo a el plan fiscal que pretende imponer el gobierno de ese país. A esta hora establecemos contacto con Armando Gómez desde San José de Costa Rica. Armando, bienvenido. Un gusto saludarte a esta hora, Gustavo. Efectivamente, la tercera jornada de protestas que lamentablemente ha transcurrido con algunos episodios violentos de gente que todavía no se puede identificar como afines de los organizadores de la marcha, pero que han elevado el nivel de seguridad o elevaron el nivel de seguridad en Costa Rica durante esta tercera jornada. Precisamente hablamos con uno de los dirigentes de esta marcha, uno de los principales dirigentes, que es Albino Vargas, el secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, que fue uno de los organizadores de esta marcha y veamos qué fue lo que nos dijo. El gobierno debe entender que a partir de hoy esto es un movimiento social, multisectorial, esto es un arco iris, un arco iris que rebasó la frontera gremial corporativa y los sindicatos. Para finalizar, don Albino, ¿cree que esto es parte de una estrategia para dividir el movimiento? Bueno, esta expresión ciudadana de hoy tan contundente revela que los intentos por dividirlo no han pegado, no pegarán, que la intimidación, la amenaza no ha pegado, no pegará, que hay un pueblo muy consciente del momento histórico que Costa Rica está viviendo y que pese a algunas matrices mediáticas cargadas de odio y de veneno, pues la gente tiene claro que la responsabilidad cívica la podemos ejercer como nos permite la democracia en la calle. Para finalizar, ¿hasta dónde llegará este movimiento? No, no, estamos en huelga general indefinida. Si no pasa nada, en las próximas horas, mañana hay huelga y el viernes hay huelga y el fin de semana habrá huelga. Es que esto es así, yo no sé, don Carlos Alvarado decía que esto era un grupo de sindicatos, que es irrespetuoso. No, aquí hay muchos sectores sociales y aquí hay otra prensa que le gustaría hablar con el caballero que tengo a la par. Don Albino, a ver si podemos entender la estimación de esta huelga. ¿Cuántas personas están presentes en esta huelga hoy en Costa Rica? Yo no tengo idea, pero, bien, no sé. Que la calculen los medios, Albino. Que la calculen los medios, pero... Que los medios sean los testigos de lo que está pasando hoy. ¿Qué balanza se hace, don Albino? Extraordinario, porque aquí hay gente como para ganar un referéndum. Es correcto. ¿Verdad? Aquí hay tanta gente como para ganar un referéndum. Es demasiada la cantidad de gente. Y también sabemos que hay otra gente que no pudo venir. Armando, entonces se puede observar o se puede leer que existe en estos momentos una situación bastante difícil, sobre todo porque los sindicatos aseguran que la huelga podría continuar, porque no han tenido una respuesta del gobierno a sus peticiones. Gustavo, tal vez si me repetís la última parte de la pregunta, que realmente no te la pude escuchar. Sí, Armando, que está en un punto muerto la huelga porque los sindicatos dicen que la van a continuar y que el gobierno no ha dado respuesta. Efectivamente, la van a continuar, la continuarán durante estos días, que también son celebraciones patrias. Recordemos que se acerca el 13, el 14 y el 15 de septiembre, no solamente en Costa Rica, sino también en Centroamérica, que son días bastante conmemorativos por la independencia, pero que también esas celebraciones estarán marcadas o tendrán como contexto la huelga indefinida que se está desarrollando en Costa Rica y que no va a finalizar hasta que el gobierno o las partes, tanto gobierno como opositores al plan fiscal, se sienten a negociar. Ambos dicen que tienen disposición, que están las puertas abiertas, pero en el caso de los sindicatos lo condicionan a sacar de la corriente legislativa de la Asamblea Legislativa la discusión del proyecto de reforma fiscal en Costa Rica. Armando, importante también preguntarte, ¿qué dicen los diputados, la Asamblea Legislativa? ¿Cuál es la posición? Si ellos en estos momentos están discutiendo la posible aprobación del plan fiscal, ¿qué dicen ahora con este movimiento sindical? El tema es que el movimiento ha trascendido más allá de lo sindical. Hay para aparecer una buena cantidad de costarricenses que también apoyan sacar de la corriente legislativa el plan fiscal. En el caso de los diputados, ellos se mantienen en pie discutiendo la reforma fiscal, que por cierto, está literalmente a solo la voluntad de los diputados a empezar a discutir dentro del plenario. Recordemos que se ocupan 29 votos para aprobarla de los 57 diputados disponibles en la Asamblea Legislativa o de la totalidad de diputados en la Asamblea Legislativa, Gustavo. En una jornada de miércoles en donde han habido pequeños incidentes, o mejor dicho, han habido incidentes violentos de gente que ha querido traspasar el límite de seguridad aquí en la Asamblea Legislativa y obviamente las acciones de la fuerza pública, de los cuerpos de seguridad aquí en Costa Rica. El nivel de pacifismo, de la protesta que se había desarrollado en los últimos dos días y en buena parte de la tercera jornada de este miércoles, bueno, ha variado un poco en las últimas horas con la idea de que los líderes sindicales entren y hablen con los diputados para tratar de convencerlos de sacar el proyecto de reforma fiscal de la corriente legislativa, un proyecto que han dicho las autoridades buscaría sanear las finanzas públicas en Costa Rica pero no sería la tabla de salvación o por lo menos no haría que Costa Rica salga de un déficit fiscal como también han dicho las autoridades de Hacienda y las autoridades de gobierno, Gustavo. Armando, por eso es que estábamos viendo imágenes que corresponden a la fuerte presencia policial en ese sector y también de la cantidad de personas que había allí que me imagino que ha motivado la presencia policial. Claro, la cantidad de efectivos policiales es debido a una simple y llana razón proteger la integridad de los diputados, de las personas que estamos acá en la Asamblea Legislativa a esta hora todavía, recordemos que literalmente en el transcurso de la tarde de este miércoles todos los que estamos en el cuerpo legislativo de la Asamblea Legislativa quedamos aislados quedamos literalmente aislados tanto por el norte como por el sur de la Asamblea Legislativa y no, literalmente no se puede salir por ninguno tampoco de los otros dos costados de la Asamblea Legislativa o no se pudo salir en ese momento porque los manifestantes literalmente hicieron un perímetro de protesta, hay que aclararlo, de protesta en donde era muy difícil salir para las personas que trabajan en la Asamblea Legislativa, para las personas que venimos acá a la Asamblea Legislativa a hacer diferentes coberturas. Bueno, en el caso de nosotros, de la prensa, que venimos a cubrir la finalización de la marcha o el punto final de la marcha de estos últimos dos días o estos últimos, mejor dicho, tres días en Costa Rica. Armando, de verdad, pero ya la situación en esos momentos se controló y ya está todo tranquilo, ya ha vuelto la calma, pero ¿cuál es la posición entonces del gobierno, de las autoridades, de los propios diputados? Los diputados de momento siguen discutiendo la reforma fiscal, de momento, acá hay que aclararlo, de momento, en el caso de la Asamblea, en el caso del gobierno, es mantenerse dialogando o mantener las puertas abiertas para dialogar, para conversar con los grupos opositores en Costa Rica. Ahora, precisamente, hablemos de un escenario muy interesante. ¿Qué pasa si en Costa Rica no hay reforma fiscal? ¿Qué pasa si esta reforma fiscal se viene abajo? Bueno, este es un tema que consultamos con un diputado que ha mostrado una posición bastante opositora, bastante férrea, en contra de la reforma fiscal, como es José María Villalta, del Frente Amplio. Y veamos qué fue lo que dijo. Sí, hay muchas cosas que no están bien en el proyecto fiscal. Imagínense, están grabando las medicinas, la canasta básica, pero no han querido tocar las exoneraciones de las empresas en zonas francas. Más bien abrieron un portillo para que se metan en zonas francas empresas que ni siquiera exportan. Se da una gran injusticia con los agricultores. No, los que están en zona franca, los que van a exportar, esos tienen exoneraciones de todo. Los pequeños que están garroteados, que no tienen acceso al crédito, a esos sí los van a poner a pagar impuestos. Y entonces, obviamente, la gente percibe esas injusticias. Metieron una amnistía tributaria para perdonarle impuestos a empresas deudoras con impuestos de la renta, empresas que le han robado al fisco, que le han robado al Estado costarricense. Normas que habíamos propuesto para ayudar a combatir la ilusión fiscal, la ilusión tributaria, las están quitando, las están manoseando. Pero la amnistía tributaria no va a ser para favorecer o beneficiar a la señora que ya le van a rematar la casa porque no puede pagar los impuestos municipales. O al taxista que lo tienen con la soja del cuello pagando el impuesto de la renta o pagando los distintos requisitos. Va a ser una amnistía tributaria que va a terminar favoreciendo a los más grandes, a los más poderosos. Y, obviamente, la gente percibe esa injusticia. Ahora, hay un tema también que esta reforma, este plan de reforma fiscal, ya entró en corriente legislativa o va a entrar ya el plenario en los próximos días. ¿Cuál va a ser el movimiento o cuál va a ser la causa del movimiento del Frente Amplio ahora que entra este proyecto en el plenario? Bueno, nosotros vamos a seguir dando la pelea con las armas, las herramientas que nos da el debate parlamentario, el reglamento legislativo. Vamos a presentar nuestras mociones para seguir evidenciando que se podría hacer una reforma tributaria mucho menos injusta, más equitativa. Vamos a tratar de hacerle cambios hasta el final al proyecto. Vamos a usar los recursos que tenemos para informar a la ciudadanía sobre las injusticias que tiene. Pero también es cierto que el gobierno, si tuviera voluntad y las demás fracciones, si tuvieran voluntad, podrían perfectamente abrir un proceso de diálogo, suspender la discusión por unas semanas, analizar para ver qué se le tiene que cambiar, qué se le tiene que corregir al proyecto. Así lo han hecho con otras leyes cuando ha habido voluntad política y no hay justificación para que no lo hagan en este caso. Armando, ya para finalizar este contacto contigo, entonces acláranos un poco qué va a pasar en las próximas horas con esta situación, la huelga y este enfrentamiento con el plan fiscal o contra el plan fiscal. Gustavo, no te escuché en la última parte de la pregunta. ¿Qué va a pasar ahora, luego de este tercer día de huelga, qué va a pasar en Costa Rica? ¿Qué va a pasar? Bueno, van a seguir las marchas, van a seguir el Congreso discutiendo la reforma fiscal a menos que haya un acercamiento que se soltó como un pequeño rumor al mediodía de este miércoles de un acercamiento con la presidencia de la República, en efecto, con la presencia del ministro de la presidencia, Rolfo Pisa. Este miércoles, sin embargo, fue descartado este rumor. El panorama, la situación va a mantenerse sin novedades en el frente de cara a los próximos días con esta reforma fiscal. Van a seguir las marchas, inclusive durante las fiestas patrias en Costa Rica, como lo han dicho los sindicatos. Los diputados van a seguir discutiendo la reforma fiscal. Ahora, ¿qué es el punto o dónde está el acento de esta situación? Bueno, está el acento en precisamente lo que sucedió este miércoles. Este miércoles hubo una concentración masiva de personas que llegaron hasta San José. Hablábamos en otras comunicaciones de 80 buses y 200 mil o más de 200 mil personas de los sindicatos. Bueno, eso se vio plausible. Se vieron hechos de violencia que no necesariamente están relacionados con dirigentes sindicales, pero sí con gente que se opone a la reforma fiscal en Costa Rica. Entonces, poco a poco se está viendo un clima ligero de crispación y las autoridades de momento solo dicen que están anuentes a dialogar. Ese es el panorama de cara a los próximos días, Gustavo. Bueno, muchas gracias por tu reporte, Armando. Aclaro mucho la situación en Costa Rica y vamos a estar pendiente del desarrollo de esta noticia. Muchas gracias. Armando Gómez, periodista desde San José de Costa Rica, con el reporte de la jornada, la tercera jornada, el tercer día de protestas y manifestaciones sindicales en contra del plan fiscal en Costa Rica. Con esta información, amigos, vamos a una pausa y en breve volvemos con más noticias.